Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo de, bueno, otra vídeo reacción de el tráiler de Spiderman, el tráiler de la historia del juego de Spiderman PS4, así que bueno, sin más dilación, empecemos a ver este tráiler que lo tengo aquí, y bueno, empieza en 3, 2, 1, ya. ¿Lo ve Marvel? Este es el que... Ostras, que buenos gráficos, tío, y el traje está genial. ¡Madre mía! O sea, es... ¿El villano? Creo que es. ¡Bastia! ¡Bastia! Es Mary Jane, ¿no? Creo. Creo yo, no sé. ¡Dios, los gráficos! ¡Dios, el tráiler este! Está chulísimo, o sea... No pensaba que... En serio, cuando he hecho este vídeo, digo, voy a hacer este vídeo, pero no pensaba que me emocionaría tanto viendo este tráiler, o sea... Increíble, tío. Bueno, bueno, eh... ¿Cuánto llevo de...? Veámoslo otra vez, ¿no? Vale, venga, venga. 3, 2, 1... Vale, primero, un pequeño anuncio del 7 de septiembre. 7 de septiembre, el día que también se estrenaba Aeropiste. No sé, se siente como el fin del mundo. Tal vez lo es. ¡Ostras, me he quitado de la vida! Peter Parker, ¿qué diablos estás? La ciudad está en peligro. Necesita nuestra ayuda. Toda nuestra ayuda. Vale, pues, llamaremos el jugador. La ganga de Costume Nutjobs está tomando la ciudad de pieza por pieza. Es hora de volver el favor. Esta es la oportunidad de golpear. Sabes que más lejos te llegas, más te vuelves un objetivo, ¿no? Más lejos te llegas, más la oportunidad de que nos detenemos. Yo he pedido a Silver Sable y su equipo de disparar a ti en el sitio. Esta ciudad ha tenido suficiente de tus vigilantes. ¡Vas! Creo que sí que sería Mary Jane, ¿no? Creo, no sé. Dejádmelo en los comentarios, por favor. Tú sí, el que está viendo este vídeo. Tú, si lo sabes tú, ponlo. Porque te necesito, ¿vale? A ti, justo a ti. Gracias. Y bueno, pues, esta ha sido mi vídeo reacción. Y bueno, pues, esta ha sido mi vídeo reacción. Espero que te haya encantado. Si es así, dale a like. Suscríbete para más. Déjame en los comentarios todo lo que te dé la gana. Y déjame tú, tú mismo. Quiero tú, sí. Bueno, los demás no. Pero tú quiero que me dejes la vídeo reacción. No, la... ¿Quién es esta? Si es Mary Jane o es... No sé. ¿Vale? Pues tú quiero que me lo dejes. Tú tienes la responsabilidad de eso. Y bueno, dicho todo esto... Chao, chao.